La gran revolución cultural proletaria fue un movimiento de agitación civil que tuvo lugar en la China de Mao y que, orquestado desde el poder, planteaba convertir a cada ciudadano en un agente que denunciara y juzgara cualquier acercamiento hacia el capitalismo, incluso entre los altos cargos del Partido Comunista. Tener unas gafas de sol o un sofá llegaron a ser motivo de castigos públicos o represiones aún peores. ¿Pero qué fue lo que justificó esta política tan agresiva? En 1912, China dejó de ser un imperio y adoptó la forma de república. Las siguientes décadas resultaron traumáticas para todo el globo, pero en China la situación fue aún más traumática si cabe. La fragmentación política generó una guerra civil, que duraría 23 años, entre nacionalistas y comunistas, inspirados en la experiencia soviética. Al mismo tiempo, China también tuvo que hacer frente a los conflictos nacionales e internacionales, como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945 y la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Tse Tung, el gran timonel, declaró la instauración de la República Popular China. Su doctrina, inspirada en el marxismo-leninismo, pasaría a ser la única permitida. No obstante, Mao aún no tenía el control total de la situación. Por un lado, se involucró en la guerra en Corea que dio fruto a los dos estados actuales. Tampoco tenía bajo su poder la totalidad del territorio, con los nacionalistas en Taiwán y los conflictos del Tíbet. A esto se sumaban tensiones constantes con la URSS, que a punto estuvieron de derivar en una guerra, azuzadas por las diferentes interpretaciones que hacían sus líderes sobre el comunismo. Y lo más importante, al líder chino le asustaba cualquier tipo de oposición dentro de su propio partido, habiendo observado las derivas revisionistas de la URSS. Así pues, Mao planteó una serie de campañas que reforzaran su poder y sirviesen de propaganda. Ejemplo de ello fue la llamada Campaña de las Cien Flores, 1956-1957. Con ella se promovió la libre expresión de las críticas contra el régimen. Pero esta fue seguida por la campaña Antiderechistas, 1957-1959, donde entre medio de los que se han y medio millón y dos millones de ingenieros, jueces e intelectuales críticos, fueron purgados o ejecutados. El Gran Salto Adelante, 1958-1962, fue sin lugar a dudas la más ambiciosa de estas campañas. Fue diseñado para que la industria y la agricultura de China superaran al resto de países del mundo, siendo el ejemplo a seguir para el resto de estados comunistas, relegando a la Unión Soviética. Supuso un experimento social sin precedentes. Millones de personas fueron forzosamente relocalizadas, organizando todo aspecto de su vida para mejorar la productividad. Los individuos se transformaron en meras partes de un único mecanismo, el Estado. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Fueron años de malas cosechas y se comenzaron a falsear los datos. Para tratar de remediarlo, se sucedieron multitud de decisiones arbitrarias y sin base científica, como demoler las casas para hacer abono, separar a los individuos de cada familia, fundir las herramientas para lograr los cupos de acero. El más conocido de los despropósitos fue la orden del exterminio de gorriones, a los que se les culpaba de comerse el grano. Mil millones de gorriones muertos dieron lugar a sucesivas plagas de insectos que sí devoraron los cultivos. La consecuencia directa fue la gran hambruna china. Entre 15 y 55 millones de personas fallecieron, siendo esta una de las mayores catástrofes de la historia generadas por el hombre. Mao, a pesar de sus poderes extraordinarios, fue relevado por el Politburo, nombrando a Lieu Saochi como presidente de la república. También se paralizaron reformas como la colectivización de la tierra. No obstante, Mao conservó su puesto como jefe del partido y el control del departamento de propaganda. A través del Movimiento de Educación Socialista, 1963, Mao trató de reeducar a intelectuales y élites del partido. El resultado, al menos 77.000 muertos y más de 5 millones de purgados. Sin embargo, las continuas purgas no daban el fruto deseado, ya que siempre aparecían elementos disruptores. El mismo Mao replantearía su estrategia, diciendo que las propiedades y riquezas pueden ser confiscadas, pero no las ideas, declarando la batalla cultural. Según Mao, la cultura revolucionaria es una poderosa arma revolucionaria para las grandes masas del pueblo. Antes de que se produzca la revolución, prepara ideológicamente el terreno. También reforzó el culto a su figura. Lin Biao, ministro de defensa, reunió en un libro citas de los discursos de Mao. Aforismos que editó en formato de bolsillo, el conocido como Libro Rojo de Mao. Se entregó uno a cada ciudadano para su consulta frecuente, convirtiéndose en el segundo libro más impreso de la historia. Mediante otra campaña mediática, el líder, que ya contaba con más de 70 años, cruzó el río Amarillo a nado, como hiciera 10 años antes. En un gran movimiento propagandístico, se destacó que había recorrido los 15 kilómetros en poco más de una hora. En este contexto, se dio comienzo a la gran revolución cultural proletaria, 1966-1976. Sus objetivos eran, purgar a altos cargos del partido por revisionistas y controlar los medios de comunicación y la cultura. Para alcanzar los objetivos, Mao debía reclutar un ejército que sólo respondiese ante él y, por tanto, externo a su propio partido. Los elegidos fueron los estudiantes, que poco tenían que perder. Eran ajenos ya a las tradiciones y se habían formado según los preceptos del maoísmo. Estos se autodenominaron guardias rojos. La mayoría de sus integrantes eran alumnos de secundaria, procedentes de entornos urbanos e identificados simplemente por un brazalete rojo y el libro de Mao, listos para demostrar que estaban más comprometidos con la causa que el resto de sus compañeros. Mao les dio instrucciones para bombardear el cuartel general del partido y, finalmente, prendió la mecha de la revolución en el agosto rojo de 1966. A partir de una obra de teatro crítica, alumnos de la Universidad de Pekín interrogaron a sus profesores y criticaron a varios altos cargos del partido. Para su sorpresa, Mao, en lugar de desautorizar a estos radicales, se puso del lado de los estudiantes, señalando que se sentían oprimidos por las ideas tradicionales, burguesas y capitalistas. Revelarse está justificado pasó entonces a ser uno de sus lemas. Se dio rienda suelta al empleo de la violencia, prohibiendo a la policía y al ejército intervenir. Se suprimieron las clases y se les proporcionaron a los estudiantes todos los recursos necesarios para continuar su labor por toda China. Altos cargos del partido trataron de controlar a esos jóvenes a través de sus propios hijos o de comisiones, pero pocos pudieron eludir la inquisitiva vigilancia de la Guardia Roja. Hasta el presidente de la República, Liu Shaoqi, fue apalizado y encarcelado, muriendo finalmente al negársele sus medicinas. Deng Xiaoping, el otro miembro del Politburo que reemplazó a Mao, también fue encarcelado en varias ocasiones y reeducado en una fábrica de tractores. De manera simultánea, Lin Biao señaló en sus arengas a la Guardia Roja cuáles debían ser sus enemigos, las llamadas cuatro cosas viejas, las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Bajo estas difusas definiciones, cualquier cosa relacionada con cultura, religión, tradiciones, educación, arte o familia, debía de ser eliminada y sustituida por las ideas proporcionadas por Mao. Sirva como ejemplo la literatura previa a 1949, perseguida y destruida. Se trataba de borrar todo lo antiguo para establecer lo nuevo, asentar un nuevo sistema moral, establecer qué estaba bien y qué estaba mal. La propia sociedad se polarizó. Los rojos, maoístas, se oponían a los negros, todos los demás. De hecho, también se señalaron los nueve ancianos fétidos, propietarios de tierras, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, malas influencias, traidores, miembros del partido no maoístas, simpatizantes del capitalismo, intelectuales y derechistas. Como con las cuatro cosas viejas, cualquiera podía ser identificado como tal por tener una barra de labios o llevar ropas tradicionales. La propia prensa gubernamental indicó las pautas a seguir. 1. Cambiar los nombres de calles, tiendas y nombres propios para hacerlos más revolucionarios. Incluso se intercambió el sentido del color rojo en los semáforos. 2. Manifestaciones con tambores, canciones y lemas. 3. Empapelar las ciudades con propaganda. 4. Forzar negocios a cerrar. 5. Nuevos estilos de vestir, hablar y peinarse. 6. Destruir obras de artes, archivos, bibliotecas y antigüedades. Los templos, iglesias, mezquitas y cementerios fueron destruidos por sus propios sacerdotes obligados a punta de pistola. En Shanghái se confiscaron 250.000 casas. 7. Destruir símbolos de autoridad históricos. Hasta las tumbas de los emperadores o de filósofos como Confucio fueron profanadas. 8. Coacciones para reducir los precios. 9. Cambios arbitrarios en las oficinas gubernamentales y en las normativas, bloqueando el gobierno y la economía. También se institucionalizaron los escraches en las sesiones de lucha. Condenando a los sospechosos de ser negros sin juicio previo, ya fuese por acusación popular, por informantes o por sus propios hijos. Se les exponía públicamente en actos en los que debían admitir su culpa y donde hasta sus amigos y familiares les insultaban ante el miedo de seguir su misma suerte. Si sobrevivían a las palizas y no se suicidaban, eran enviados a campos de reeducación. Se estima que murieron entre 1 y 7 millones de personas. En 1968, el país estaba a las puertas de una nueva guerra civil. Además de las divisiones entre los Guardias Rojos, también hubo enfrentamientos con los obreros, en ocasiones aún más radicalizados. Así pues, Lin Biao, responsable de las purgas en el ejército, tuvo que intervenir con los militares cuando los Guardias Rojos se estaban haciendo con los arsenales. En Wuhan se llegaron a movilizar 3 divisiones de infantería, cañoneros de la Armada y cazas contra los revolucionarios. Pero a esas alturas, la Guardia Roja ya había cumplido su función, así que entre 16 y 18 millones de sus miembros fueron enviados a campos de reeducación. Luego, Lin Biao fue nombrado sucesor de Mao, pero tres años más tarde falleció en un misterioso accidente de avión en Mongolia, entre sospechas de que estuviera preparando un golpe de estado. El poder pasó a un grupo de radicales afines a Mao, la banda de los cuatro, que trabajaba en la instauración de la nueva cultura a través de la propaganda, lo que Mao denominaba el poder blando. Dang Tun Chiao, periodista y escritor salvado de las purgas por Mao, orientaba las acciones de la Guardia Roja y era conocido como la Cobra. Zhao Wen Zhuang, crítico y editor que había ascendido denunciando a otros periodistas. Wang Hon Wen, guardaespaldas de políticos y cabeza visible de la Guardia Roja. Y por último, Yang Qing, actriz, guerrillera antijaponesa y cuarta mujer de Mao. El resultado de esta política en lo referente a la cultura fue demoledor. Toda producción cultural o artística anterior a 1949 debía ser eliminada hasta la propia historia del país. En su lugar, Yang Qing planificó la creación de las ocho óperas modelo, que glorificaban la lucha de clases, la nueva estética socialista y la victoria de Mao. Estas pronto se convirtieron en la única fuente mitológica a la que recurrir. Eclipsaron cualquier otro entretenimiento, muchos por ser ilegales, y continuamente eran reproducidas en calles, fábricas, colegios o en la radio. Por otro lado, se dio un auténtico impulso al arte socialista, liberando a los artistas del mercado para difundir la nueva cultura para educar a la gente y atacar a los enemigos. Es decir, poner a todos los artistas al servicio del partido. Entre ellos, Yang Ming continuó con la pintura tradicional, pero retratando paisajes industriales magnificados. O Li Yen Xiong, fotógrafo del partido, que ocultó durante décadas cientos de fotografías que sabía que podían sentenciarle a muerte. Incluso los maestros de artes marciales sólo podían practicar las técnicas de la Guardia Roja. Pero la mayoría se dio forzada a destruir sus propias obras y dejar de pintar o enseñar, como le sucedió al maestro Wu Kuan Song, y fueron enviados a los campos de reeducación. Mao falleció en 1976. Le sucedió Hua Kuaofeng, que por sorpresa mandó encarcelar a la banda de los cuatro, culpándoles de todos los excesos de la revolución cultural. Además, rehabilitó a Deng Xiaoping, que acabó gobernando el país y que promovió el crecimiento económico y el reformismo que tanto temía Mao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!